Hoy que ya no la tengo a mi lado Cuanta falta me hace mi madre Lo que a ella podía contarle No me atrevo a decirle a mi padre Lloro y a Dios le pregunto ¿Por qué un día me quito a mi madre? Porque tú me quitaste a mi madre Siento yo solo un adolescente Me privaste de todo el cariño Que mi madre pudo ofrecerme Miro al cielo a ver si desciende Otra vez en su brazo a beserme Anhelando tener a mi madre Contra Dios también me rebelé Siento él el todopoderoso Por su culpa huérfano quedé Me quitó siendo solo un niño A mi madre que tanto adoré Porque tú me quitaste a mi madre Siento yo solo un adolescente Me privaste de todo el cariño Que mi madre pudo ofrecerme Miro al cielo a ver si desciende Otra vez en su brazo a beserme Ay Diosito yo sé que mi madre Junto a ti está arriba en la altura Dile a ella se asome un poquito Pa' mirar esta pobre criatura Que quedó huelfanito chiquito Soportando tan cruel amargura Porque tú me quitaste a mi madre Siento yo solo un adolescente Me privaste de todo el cariño Que mi madre pudo ofrecerme Miro al cielo a ver si desciende Otra vez en su brazo a beserme Miro al cielo a ver si desciende 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 Miro al cielo a ver si desciende